Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí con Paula de Vieja que Viaja y muchas gracias de nuevo por seguir este viaje desde Vietnam hasta Rusia por tierra. En este momento los estoy saludando desde Irkutsk y les quiero contar cómo llegar al lago Baikal. Una de ellas es yendo a la hermosa isla de Alhón que queda más o menos a unas entre 5 y 6 horas de Irkutsk y otra manera es ir al pequeño pueblo de List Bianca que ya es más cerca para los que no tienen tiempo, queda más o menos a una hora de Irkutsk. ¿Cuál es mejor? Bueno, dependiendo del tiempo que tengan, pero por supuesto si tienen tiempo yo les recomiendo ir hasta Alhón porque son unos paisajes maravillosos y es una isla considerada sagrada por la etnia que vive aquí en esta zona de Rusia que es la etnia Burial. Por eso en muchas partes de la isla Alhón ustedes verán, bueno, que hay puntos con muchos, digamos, trapitos que están amarrados a palos. Esos trapitos se supone que son deseos que pone la gente y los deseos se los lleva el viento. En mi caso, Baikal Secrets me llevó hasta el extremo norte de la isla que fue un tour maravilloso porque gracias a ellos pude conocer las diferentes leyendas chamánicas de la zona. Ahora estamos en la ciudad de Pishanka, porque en rusia Pesok se envió, envió todo el lugar aquí y aquí es la más larga de la isla, 7 kilómetros. Bueno, vino a ser una gente ahí a tomar el sol en la playa, otra cosa es el agua, la temperatura del agua. Yo ya lo probé y casi no aguanto. La gente podía venir aquí, por ejemplo, si se cobraron un pecho, pueden venir aquí un año, dos pechadores, dos años. Así que fue una muy difícil. Si ustedes deciden no tomar un tour al extremo norte de la isla, pues también vale mucho la pena porque pueden alquilar una bicicleta y con esa bicicleta pues moverse hasta donde puedan. Lo que pasa es que la isla es bastante grande, si no van en jeep es difícil llegar digamos al extremo más norte de Alfonso. Me quedé dos noches en la isla de Alhón, en un hostal recomendado por Baikal Secret que se llama, diríamos nosotros, Donde Olgui. Si les gustó este video porfa no se olviden de su like y me comentan cualquier pregunta que tengan aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias, bye bye.